Vamos a hacer la práctica número 3 que consiste en encender luces de colores según la luz ambiente la continuación de la práctica número 2 donde hemos utilizado un sensor de luz que es una resistencia dependiente de la luz o LDR, que es esta de aquí vale, bueno, pues vamos a montar el circuito tal como viene en la imagen de la práctica, teniendo en cuenta que nuestro un diodo de tres colores, RGB resulta que es de positivo común también se llama de ánodo común y eso significa que al contrario de como está en la imagen nosotros lo tenemos que poner en la patilla larga, que es el común vamos a poner al positivo y la resistencia la vamos a poner en las otras tres patas y se van a activar cuando estén en el estado 0 en el low y cuando lo pongamos en estado 1 en lugar de extenderse como es lo habitual bueno, pues se van a apagar bueno, vamos a empezar pinchándolo entonces para pincharlo nosotros lo hemos abierto las paticas así en plan abanico para que no sea más fácil y lo vamos a pinchar teniendo en cuenta, viendo recordando donde ponemos la pata larga lo pinchamos así y ahora a cada pata de color cada una de las patillas cortas que son tres vamos a poner su resistencia en la misma columna de la pata del diodo y solamente no va a tener resistencia pues la pata común que es la larga se va a quedar así así ahora vamos a poner los cables entonces como es de ánodo común es decir, positivo común la pata larga la vamos a poner con un cable al positivo ahí y las otras patas de la resistencia con sus correspondientes cables bueno, pues las vamos a poner a los diodos o sea, a los pines D0 D5 y D6 los podemos poner en el otro lado de la cuba luego tendremos que tener en cuenta los números de esos pines para activar y desactivar los pines correctos el diodos ya estaría conectado correctamente ahora vamos a conectar nuestro sensor que lo vamos a hacer igual que en la práctica anterior las dos patas a ambos lados de la línea central de la placa protobondal y ahora este lo vamos a conectar al positivo pero lo vamos a conectar a 3,3 es decir, a 3V3 aquí así podemos hacer lo que vamos a hacer aquí vamos a meter en este lado vamos a meter 5 voltios entonces bueno pero este lo queremos con 3,3 entonces si lo ponemos a esta línea roja va a ir 5 voltios pero lo queremos a 3,3 así que vamos a utilizar la otra línea roja la de arriba y ahora aquí vamos a meter los 3,3 voltios de aquí los metemos en la línea roja de arriba mientras que los 5 voltios de aquí los vamos a meter en la línea roja de abajo entonces tendremos una línea roja de 5 voltios y una línea roja de 3,3 voltios bien la resistencia lleva variable lleva otra resistencia en serie que es a la línea azul que es una grande de 10K entonces a la línea azul hay que meterle ahí el negativo que es un GND ahí así vale y ahora ponemos el cable del sensor este cable conectado aquí entre la resistencia y la LDR es el que lleva la información y lo metemos en el pin A0 y bueno pues ya lo tenemos todo conectado entonces ahora se trata de hacer el código y luego meterlo en la web y ver si funciona o no vale bueno pues para para eso para hacer el código vamos a abrir nuestro Arduino entonces lo abrimos a ver si nos abre el último que hemos hecho bueno pues este le damos a uno nuevo el otro lo podemos cerrar entonces todo esto lo vamos a borrar para empezar desde cero y bueno vamos a escribir primero las dos funciones necesarias y vacías voice.setup con sus paréntesis y su llave abierta y cerrada y más abajo el voice.club con sus dos paréntesis y su llave abierta y su llave cerrada en el voice.setup que era la configuración lo que tenemos que decirle es el modo en el que van a trabajarlo los pines y van a recibir información o van a encender y apagar cosas en nuestro caso tenemos tres pines que encienden cosas hemos dicho que era el D0 D5 y D6 entonces tenemos que irnos a la imagen donde tenemos la equivalencia y el D0 es el número 16 el D5 es el número 14 y el D6 el número 12 tenemos que programar el 16 el 14 y el 12 vale entonces ponemos aquí 16 que va a ser output esto ahora lo copio y lo pego aquí al lado y solamente ya cambio los números así me evito faltas de ortografía lo puedo dejar así en línea pero también lo puedo poner uno debajo del otro vamos a poner también un serial begin para poder ver el número la lectura lo que marca el sensor 9600 y el setup está terminado ahora vamos a irnos al look lo primero que vamos a hacer va a ser crear una variable lo vamos a llamar valor igual que en el anterior y que lo que va a hacer va a ser recoger la lectura de lo que marca lo que recibe la LDR analog red entonces le decimos que tiene que leer el pin A0 que es donde hemos puesto el cablecito que trae la señal de la LDR el A0 no lo hemos puesto en el setup como si fuera input o output porque ese pin es solo input por lo tanto es solo input no hay que decírselo no tiene otra posibilidad bien con ese valor lo que vamos a hacer ahora va a ser mostrarlo en el print en el monitor serial con un print LN y vamos a decir que nos muestre la variable y valor y con eso bueno pues ya podríamos cargarlo entonces podemos conectar la web al ordenador vale lo cargado primero nos dice que hay que guardarlo entonces yo lo voy a guardar donde guardo los programas este y está subiendo entonces una vez que subo si le doy a monitor serie aquí pues me va a salir el valor que está midiendo ahora mismo la LDR con la luz que le da y veo que me da casi 600 vale bueno por lo tanto me tengo el programa y le voy a decir distintos los distintos niveles los que tienen que encenderse los distintos colores entonces le voy a decir si que es un if con su dos paréntesis y su dos llaves dentro del paréntesis le pongo la condición y le voy a decir si valor es menor de 100 quiero que se encienda un color un color que va a ser el color que esté en el pin número 16 que creo que es el rojo entonces para que se encienda hay que ponerlo en estado 0 habitualmente y para encender cosas hay que ponerlo en estado 1 pero en este caso al ser un diodo de anodo común es decir positivo común se va a encender cuando lo pongamos en estado 0 mientras que los otros dos los voy a apagar a mantener apagado entonces el 14 lo voy a poner en estado 1 que es apagado en este caso y el 16 o sea y el 12 también lo voy a poner en estado 1 vale ahora voy a coger y voy a copiar todo esto este if completo hasta su llave cerrado copio me vengo aquí abajo y lo pego y voy a poner otro otro nivel entonces entonces ahora le voy a decir que si el valor es mayor de 100 y con este símbolo valor es menor de 200 esa es la condición ahora lo que voy a hacer va a ser apagar el anterior y encender el siguiente color este if lo copio completo y lo pego más abajo y voy a cambiar la cantidad de valor ahora va a ser entre 200 y 300 entre 200 y 300 voy a apagar el 14 y voy a encender el 12 vale copio este y lo pego más abajo y voy a cambiar las cantidades de valor este va a ser entre 300 y 400 pues voy a por ejemplo a encender los dos primeros 0 y 0 y voy a apagar el último pego otra vez el if y cambio estas cantidades entre 400 y 500 voy a apagar el primero y voy a encender los dos últimos y por último otra vez el if y ya le voy a decir mayor de 500 todo lo que sea mayor de 500 voy a encender los tres todos los pongo a 0 y bueno pues ya está el problema entonces con los distintos valores según la luz que le dé va a ir encendiendo distintas combinaciones de colores le digo que lo suba vale le doy a monitor serie bueno veo que me está midiendo 600 entonces voy a hacerle sombra aquí me ha bajado por debajo de 500 ha encendido un color a ver entre 400 y 500 enciende un color solo el del pin 16 ah bueno no no aquí lo voy a cambiar porque quiero encender estos dos así que los tengo que poner los dos a 0 lo cargo otra vez porque le he hecho una modificación no hay problema le doy monitor serie esto lo voy a poner por aquí así entonces veo que va se ha puesto ahora en dos colores azul y rojo si le doy más sombra todavía otra vez ha cambiado según hay si lo pongo completamente oscura vale pues ahí ahora está marcando 13 14 enciende solamente un pin le voy a dar voy a abrir la mano para que vaya subiendo el valor ahora ha pasado de 100 otra combinación ahora cuando llegue a 200 hará otra combinación ahora ha pasado de 200 otra y así va ahora a 300 ahora está en 300 otra combinación ahora está en 400 otra y bueno pues vemos que va cambiando el color del diodo dependiendo de la cantidad de luz que le da a la LDR y bueno pues este es el programa si queremos otras combinaciones de colores pues tendremos que ponerlo aquí en los IF y bueno pues eso es todo venga pero al Gracias.